El encuentro viral entre Lionel Messi y Daddy Yankee en un juego del Ender Miami, también te contamos que Daddy Yankee anuncia su retirada definitiva de la música, y dice que se dedicará a su fe, a continuación los detalles. Daddy Yankee acudió al partido del Ender Miami contra el Colorado Rapids de la MLS, y saludó a Lionel Messi y a Sergio Busquets. El juego vio el regreso a las canchas del futbolista argentino e incluso Messi anotó un gol en el empate de su equipo. Lionel Messi, sin lugar a dudas, revolucionó el fútbol en la MLS, desde que llegó a Ender Miami semana a semana se dieron cita para verlo jugar en el Chess Stadium. En las tribunas de la casa del Ender Miami se vieron a figuras como LeBron James, Nicky Nicole, Peso Pluma, Bizarap, Kim Kardashian, entre otras. Sin embargo, este sábado, se dio cita en Chess Stadium, uno de los máximos exponentes del reggaetón. En la previa al partido que disputaron Ender Miami con Colorado Rapids por la séptima fecha de la MLS, el argentino recibió al talentosísimo cantante, compositor, empresario y productor discográfico puertorriqueño. Lionel Messi y Daddy Yankee, ¿cómo fue el encuentro? A través de redes sociales se hizo viral un video en el que el intérprete de Gasolina se encuentra en uno de los palcos del Chess Stadium portando una camiseta rosada del Ender Miami mientras se abraza y intercambia con Messi, quien regresó a jugar ante Colorado Rapids, luego de varios partidos que lo alejaron por lesión. A ambos se los observa muy sonrientes hablando, incluso se alcanza a ver algún pequeño golpecito que le da el boricua al argentino en el cuello, mientras siguen con la charla amena. Daddy Yankee anuncia su retirada definitiva de la música y dice que se dedicará a su fe. Acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. El Viernes Santo, Daddy Yankee, uno de los artistas más influyentes de la música en el mundo, compartió con el público el tema Donante de Sangre, que es el primero que lanza en su nuevo camino dedicado a su fe. Logrando su nuevo propósito de llevar la palabra, el tema marcó tendencia a nivel global. A través de la poesía lírica, Raman Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, narra cómo Jesús ha transformado su vida y le ha mostrado un nuevo camino. Yo fui sano por su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes, expresa una estrofa de la canción. Este emotivo homenaje destaca la importancia de valores como la fe, la humildad y la gratitud, por encima del ego, la fama y el dinero. Daddy Yankee anunció en Puerto Rico, al completar su quinto concierto la meta, con el que finalizó su carrera artística, que un nuevo comienzo, el de vivir su vida para Cristo. Dijo lo siguiente, mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y lo quiero compartir con ustedes, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito, arrancó diciendo Daddy Yankee en un mensaje de casi tres minutos, tras concluir el espectáculo ante miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron, prosiguió el artista. Además, aseguró que alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo y reconoció que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Donante de sangre se estrenó el viernes, 29 de marzo, a las doce de la medianoche, justo a tiempo para conmemorar el Viernes Santo. Este sencillo marca el inicio de una nueva era en la música de Daddy Yankee, caracterizada por un mensaje íntegro y optimista. La canción anticipa un cambio significativo en su enfoque artístico, con letras claras y directas que ofrecen una nueva perspectiva a sus fans. Para más información y actualizaciones sobre los próximos lanzamientos de Daddy Yankee, síguelo en sus redes sociales, y tú que opinas sobre la vida de este importante artista, escríbenos tu comentario, somos Mágico TV.